Fernando Fernández, hoy una especie de vocero de Cristina Kirchner, ¿no? Parrilli, yo nunca sé cómo calificarlo, si es un secretario de Cristina, bueno, Cristina lo calificó de distintas maneras, pero la verdad que uno no sabe muy bien, ¿qué es lo que por lo menos está trascendiendo? Cristina Kirchner y el kirchnerismo, esto lo rechazan de plano, que no le quieren hacer, como ellos dicen, el juego a Mauricio Macri, dicen que Mauricio Macri con esto en realidad está sacando el foco de la economía y que además ir a casa de gobierno, mostrarse con Macri, no es lo que Cristina quiere hoy. ¿Qué es lo que va a hacer por ahora? Lo que se sabe es algo parecido a lo de la baña, es decir, más allá de que no comulgan entre sí, Cristina Kirchner va a preparar un escrito, lo va a difundir a través de las redes sociales, lo que habrá que ver es si se lo manda a la Casa Rosada como hizo la baña o simplemente queda... Si quiere respondería la carta, entonces. A ver, la baña respondió a su estilo, ¿no? Con cada uno de los 10 puntos de la carta los desarrolló con su... No, habló con el presidente. Sí, habló con el presidente, exactamente. Pero igual, Edgardo, y esto viene a colación un poco de lo que hablábamos ayer, aquí desfilaron representantes de absolutamente todos los ámbitos, ¿no? El ámbito empresarial, industrial, la política, por supuesto, todo el arco de la oposición. Y todos creen que dialogar está bueno, pero cuando llega el turno de participar de ese diálogo, son mucho más reticentes, sobre todo en un año electoral, Sí, el kirchnerismo prefiere un diálogo a nivel legislativo para no exponer a Cristina Kirchner, para no obligarla a mostrar una foto de ella con Mauricio Macri. Lo que te dicen es, en el Congreso es más factible todo esto, sobre todo porque las leyes que están para tratarse, lo que el gobierno quiere es algo formal en la Casa de Gobierno o en otro lugar, con Cristina Kirchner. Insisto, por ahora, todo puede cambiar más en el kirchnerismo. Yo me inclino un poquito más a lo de Alberto Fernández que a lo de Parrilli, ¿no? Sí, Parrilli dijo siempre, ella siempre estuvo dispuesta a hablar, recibió a todos. Bueno. Los hechos lo desmienten. Es un relato, un poco, lo de Parrilli. Pero bueno, habrá que ver, insisto, a esta hora de la noche, hoy, martes, me inclino un poco más por lo de Alberto Fernández. Habrá que ver si Cristina Kirchner y otra cosa, responde por escrito antes del jueves que presenta el libro, el libro, perdón, o si primero hace todo el despliegue de la presentación del libro con acto y todo y después recién contesta. O si contesta el mismo día en la Feria del Libro. Igual sería una estrategia en común, ¿no? Ella ante la justicia presenta escritos y da algunas respuestas incluso en sinceramente, pero ante la justicia no habla. Y en este caso sería lo mismo, como ante un llamado presentar un escrito para otros, para una especie de gran platea o de gran audiencia, pero nunca exactamente para el interlocutor directo, ¿no? O para quien la convoca. Esa estrategia sería la misma. Sí, hay que ver si el escrito lo envía a Casa Rosada, como hizo Lavagna, por una cuestión de devolver la nota del presidente o simplemente lo hace a través de las redes sociales. Cristina, siempre es un misterio. Más hoy.